¿Qué significa soñar con cadenas? Soñar con cadenas se asocia con esclavitud y cárcel, pero no sólo en el sentido físico o material, también se refiere al sentido psicológico y de espíritu, ya que pueden anunciarnos que estas cadenas, nos detienen en la vida, en determinada decisión o proyecto. Soñar que arrastra cadenas, significa que problemas, traumas o malas acciones del pasado, no lo dejan seguir adelante. Mientras más pesadas las cadenas, más grande el cargo de conciencia que arrastra. Soñarse atado con cadenas insinúa que se anhela un cambio de vida, tal vez de casa, de empleo o de afectos, estar a disgusto o recibir un trato indebido porque se aspira a algo mejor. Por otra parte, soñarse atado con cadenas pero que logra romperlas, insinúa que puede liberarse de lo que le molesta y que pronto lo logrará. Soñar que está encadenado, significa que sus problemas, que lo agobian no lo dejan, en paz, ni seguir adelante. Si logra liberarse de las cadenas en el sueño, es buen presagio. También se asocia con angustia, tristeza y depresión. Soñar que observa a una o varias personas encadenadas, significa que está siendo, participe de algún problema ajeno, un conflicto o una mala obra. Soñar que rompe cadenas, significa que se está liberando de problemas o traumas que no lo dejaban seguir adelante en la vida. Soñar que una mujer en el caso de un hombre lo encadena, significa que estamos siendo, engatusados en el amor. Pasa lo mismo si una mujer los dueña, cuando un hombre lo hace. Soñar con cadenas rotas también significan una ruptura, un divorcio. Tener en la mano las cadenas, significa futuras pérdidas financieras e improvisados golpes de mala suerte. Una cadena de hierro promete una vejez solitaria, de oro, anuncia un matrimonio. Soñar con una cadena de un metal precioso, nos habla de momentos buenos para nuestra economía. Soñar que encuentra una cadena de oro, es buen augurio, significa que se acercan tiempos de prosperidad, buen crecimiento económico y riqueza.